El GAT Puerto López, en coordinación con el Consejo Provincial de Maraví, entregaron una nueva campaña médica, con la finalidad de seguir apoyando a los diferentes sectores del cantón. Estamos trabajando de manera conjunta el municipio de Puerto López, liderado por nuestro alcalde Miguel Plúa y nuestro prefecto Mariano Zambrano en la prefectura, lógicamente, estas dos instituciones unidas en una sola causa común. En esta nueva brigada de salud se establecieron cupos para una atención de... A un máximo de 250 personas por cada brigada, 40 en octometría, se le entregan inclusive hasta los lentes de manera gratuita, asimismo odontología y medicina general. Estas tres temáticas se están realizando una vez por mes, de manera conjunta. Mediante esta iniciativa del GAT Puerto López y el GAT Provincial, el compromiso es seguir fortaleciendo, esta vez al sector pesquero artesanal. Para mí, lo que usted acaba de decirme está muy bien. Para mí, no sé, para ellos, creo que todos estamos de acuerdo con la atención que nos van a brindar. Hoy nos ha tocado precisamente intervenir y apoyar a nuestros compañeros de la pesca, las seis cooperativas pesqueras legalmente organizadas, asociadas, y en una coordinación con nuestro compañero concejal José Mite. Las brigadas médicas se seguirán entregando en el cantón de una forma coordinada y serán otros sectores quienes reciban esta ayuda. Las personas que no se alcancen a atender, igual en una nueva brigada se lo están haciendo, estas son brigadas que vienen una vez al mes, pero estamos tratando de que sean mínimo dos veces, pero por el momento están una vez al mes. Esta es nuestra tercera brigada, ya la hemos hecho en Machalilla y en Salango, ahora lo estamos haciendo aquí en Puerto López, y el próximo mes de agosto estaremos también atendiendo nuevamente. Así, cada día el área de salud se intensifica más con ayuda de estos organismos, fortaleciendo el trabajo que viene ejecutando Acción Social del GAT Puerto López.